Yo conocí los productos de Sanky hace más o menos cuatro años cuando llegaron aquí a Colombia. Nosotras estábamos en la farmacia que teníamos en el barrio Caramanga junto con mi hermana y decidimos darle la oportunidad en ese momento porque mi hermana estaba pasando por un proceso de migraña terrible. Descubrimos que los productos efectivamente sí funcionaban porque teníamos muchos medicamentos pero ninguno de esos realmente reparaba lo que nosotras necesitábamos para su sistema digestivo. Por eso hace cuatro años mi hermana arranca a recomendarlos pero no hay nada más hermoso que tener el propio testimonio de darte cuenta que verdaderamente sí funcionan y recomendarlos con esa certeza. Después de recuperarme del COVID, de ver resultados impresionantes en mi tiroides porque mejoró todo mi sistema hormonal, lo consumo hoy diariamente. Es un producto que nos da energía, nos mejora la circulación, refuerza el sistema inmunológico, nos limpia las células. Vale la pena que puedas comprobar todos sus beneficios. Es una fórmula absolutamente deliciosa. Extracto de olivo y romero con stevia, con una tecnología absolutamente avanzada. 40 años de investigación científica, registro en BIMA, FDA, sello kosher, antigluten. Son muchas certificaciones a nivel mundial que nos representan y avalan como un producto de alta calidad. Te invito a que lo pruebes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!